Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Sony va a lanzar un nuevo modelo de Playstation 4 Pro en Japón Atentos porque no os preocupéis, no tiene nada de especial Solo que la consola recibe ligeros cambios en su hardware ¿Qué significa esto? Pues bueno, así lo ha confirmado Sony a 4Gamer Donde ha destacado que esta revisión de la consola con un número de serie Que no supondrá ningún tipo de agravio comparativo para aquellos que ya tenemos la Playstation 4 Pro El nuevo modelo se ha descubierto mediante la edición Jet Black de PS4 Pro Que es la que estáis viendo en la otra pantalla Que ha pasado tener el número de clasificación CUH 7000 al CUH 7100 Número que se extenderá también a la consola que estáis viendo en la otra pantalla La compañía japonesa no ha detallado cuáles son los aspectos que han cambiado Pero lógicamente esto pues viene enfocado a alteraciones menores en su hardware Enfocadas a reducir costes de fabricación O sea que habría llegado el momento en el que Sony le cuesta mucho más barato fabricar la PS4 Pro Y bueno, en esto consiste, ¿no? Veremos si esto al final acaba desembocando en una bajada de precio oficial o no Muchas gracias a todos por estar ahí como siempre informando a la última Dejar vuestro like, compartir la información, suscribiros con campanita Y seguirnos en el grupo de Telegram Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!